Padre Amado de la Iglesia También diste tu fiat, respondiendo sin temor, con entrega generosa a la voluntad de Dios. Padre San José, nuestro protector, ruega por nosotros, llévanos a Dios. Ruega por nosotros, llévanos a Dios. Tú cuidabas con ternura de María y del Señor. Y a Dios Padre reflejabas en tus gestos de amor. Contemplabas en silencio a ese Hijo que era Dios. Y abismado en el misterio, elevabas tu oración. Padre San José, nuestro protector, ruega por nosotros, llévanos a Dios. Ruega por nosotros, llévanos a Dios. Padre humilde y obediente, que te hiciste oblación. Con fe fuerte te entregaste a cumplir con tu misión. Enseñaste la alegría de ganarse el propio pan. Padre San José, nuestro protector, ruega por nosotros, llévanos a Dios. 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 Gracias.